¡Gilber! ¡Me haces cosquillas! Caillou no tenía muy claro si debía despertar o no a mamá y a papá. ¡Gilber! ¡Buenos días, Caillou! ¿Te apetece volar esta mañana? ¡Papá me hace volar como un pájaro! ¡Oh, no! ¡No ha sonado el despertador! Voy a llegar tarde al trabajo. Caillou, ¿por qué no bajas y das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie. ¡Gilber! ¡Espérame! ¡Oh, Gilbert! ¡Mira lo que has hecho! ¡Caillou! Mamá tiene que irse, así que daos prisa, ¿vale? A Caillou no le gustaba nada que todo el mundo tuviera tanta prisa esa mañana. ¡Papá divertido! Termina el desayuno, Caillou. Tenemos prisa. Ya nos hemos terminado todo el desayuno. Genial. Ahora cepillaos los dientes. ¡Rosie, espera! ¿Te apetece parecerte a mami? ¡Sí! Pues haz esto. ¡Rosie, no te muevas! ¡Lista! ¡Rosie! Caillou, ¿tú le has hecho esto a tu hermana? Sí, quería que Rosie estuviera tan guapa como tú. Ya sabes que no debéis jugar con mi maquillaje. Vamos, Rosie. Mamá va a lavarte. Corre, vístete. Rosie, tú vas a llegar tarde a la guardería. Hoy no me apetece ir a la guardería. Caillou. ¿Por qué tardará tanto? Ve arrancando el coche, cielo. ¡Papá, me he atascado! Caillou, mamá te está esperando fuera. Caillou no llevaba nada bien todo aquel ajetreo por la mañana temprano. Siempre con tanta prisa. ¿Sabes qué? No quiero ir con mamá. Quiero quedarme en casa contigo. Yo también tengo que ir a trabajar. Yo no quiero que vayas a trabajar, papi. Espera aquí. Ahora mismo vuelvo. Papá le dijo a mamá que ella se fuera. Que Caillou y él irían paseando a la guardería. Sí, ¿nos vamos a quedar en casa jugando? No, Caillou. Papá también tiene que ir a trabajar. Pero antes terminaré de vestirte y te enseñaré una cosa. ¿Qué es lo que me vas a enseñar, papá? Voy a enseñarte a un montón de personas que también tienen que ir a trabajar. Como mamá y yo. Buenos días, Caillou. ¿Tú estás trabajando? Pues claro que sí. Estoy repartiendo el correo. ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma. Coge esta carta y métela en el buzón del señor Hinkle. ¿Lo ves, Caillou? Los carteros trabajan todos los días. ¿Por qué? Pues para que el señor Hinkle reciba su correo. Y tu papá sus facturas. Ana, mira. ¡Cógelos, papá! ¡Rápido! Vaya, ¿no os apetecería venir a trabajar con nosotros? Podemos. Claro. Pero cuando seas un poco más mayor. Sí, tienes que hacerte un chico grande y fuerte. Mantener la ciudad limpia es un trabajo muy duro. Después de tanto trabajo, ¿qué te parece si cogemos fuerzas comiendo algo? ¡Vale! Pero primero tengo que hacer una paradita. ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta mi trabajo. Y gano dinero. Pero si el dinero te lo da la máquina. Sí, así es. Pero primero tengo que meterlo dentro. Yo también tengo una magdalena. ¿Y la tuya también es de chocolate, como la mía? No. ¿Puedes encender las luces de arriba? Los agentes tendrán trabajo, Caillou. ¡Qué va! Estamos en el descanso. ¿Quieres encenderlas tú mismo, Caillou? ¡Sí! Comisaría, adelante. Al habla el agente Caillou, 10-4. Bien, agente Caillou. Vamos a dejar que estos hombres sigan haciendo que se cumpla la ley. Papá, cuando sea mayor quiero ser policía. Y por supuesto que lo serás, Caillou. Pero primero tienes que ir a la guardería, ¿vale? Ahora papá se tiene que ir a trabajar, como toda esa gente que hemos visto esta mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí estás, Caillou. Ya pensaba que no ibas a venir. Señorita Martin, ha estado en un coche de policía. Ah, sí. Qué divertido, ¿no? Le he enseñado a Caillou cómo trabaja la gente. También hemos visto un cartero y un basurero. ¿Verdad, Caillou? Pero el policía es el que tiene el trabajo más chulo de todos. Pues yo creo que mi trabajo es el mejor del mundo, porque puedo jugar contigo. A sus órdenes, agente Caillou. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Pretty, ¿por qué? A sus órdenes, agente Caillou. 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 ¡Gracias!